¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact con su buen amigo Peter Que en esta ocasión les enseñará como conseguir una de las nuevas armas de Inazuma Estoy hablando de la espada ligera conocida como espada Amenoma de Anemona Gemela Disculpenme ustedes por la trabadera que les estoy mostrando que es lo que hace Por si alguno de ustedes tiene dudas y demás Recuerden por si alguno todavía tiene dudas Que estas armas no simplemente llegaran a Inazuma y llegaran a la fuerza de ella Y aparecen mágicamente Sino que hay que hacer misiones secundarias para poder lograrlo He estado subiendo en estos dos días esas misiones Si estuvieras viejo, si lo quieres buscar Puedes irte a la descripción de este video Donde está la lista de reproducción de todos los videos de Genshin Impact De las diferentes zonas que tenemos de Inazuma, Liyue, Mondstadt Y ahí vas a encontrar el video de las armas por si te falta alguna en específico En este caso amigos tenemos que ir a este punto Que les estoy mostrando para activar una misión La cual vamos a encontrar a un hombre que está atrapado Que fue encarcelado Y vamos a tener que buscar primero una llave La cual está muy sencilla Nos dice que está en uno de los árboles Acá arriba no hay muchos árboles Entonces si no es uno es el otro No deberían tener mucho problema Y este a su vez nos va a disparar a que vayamos a otro lado A buscar ciertas losas Estas losas si ustedes ya estuvieron haciendo La... Bueno el video que subí donde están todos los Electrocus De la zona de Inazuma primera parte Porque recuerden que solo tenemos tres islas Faltan las otras tres y más holóculos desde ahí Este... Posiblemente tengan esas losas Si no de todas maneras yo les voy a mostrar donde están Solo creo que hay una que no logré mostrárselas aquí Pero que tomé en su video correspondiente Que también se los voy a dejar en la descripción de este video Otra cosita que deben de saber amigos Es que tienen que haber hecho las misiones secundarias De purificando el Cerezo Que son cuatro en uno Las cuatro las van a encontrar directamente aquí en la descripción del video Porque de ahí voy a estar desbloqueando algunos lugares Que van a decir Chin es que yo no se como desbloquear ese pozo Es que yo no se como llegaste ahí Es que yo no se como pasaste esta parte Y es parte de esas misiones secundarias Que hay que hacer Entonces por eso también se las dejo Que también a estas alturas me gustaría creer que ya las hicieron Pero por cualquier cosa pues bueno Este... Si no las han hecho Ahí va a estar Y el video de como desbloqueo un templo en especifico También se los voy a poner en la descripción de este video Y al final de este video Porque como desbloqueo ese templo Va a tener mucho sentido para ustedes De la parte que vamos a pasar a continuación Que van a decir oye pero como es que desbloqueaste aquí Como pasaste acá Pues bueno está ese video que también Les puede ayudar Que ahorita van a ver Yo podría entrar por ese agujero que está ahí Que yo ya había abierto Pero vamos a pensar que algunos de ustedes No se dieron cuenta que estaba Entonces dicen oye pero como llegaste ahí Yo tengo que cerrar esa pared Entonces tomo el camino largo Que sería este de acá Como les dije antes Hagan las misiones de purificación del cerezo Esta misión va a ser Una vez que acabes la primera parte De la primera misión Antes de que te vayas de esta zona Puedes entrar como yo lo estoy haciendo acá Y vas a encontrar una llave Que nos ayudará Para poder agarrar uno de los Electrocus Checa esa guía Si tienes dudas de eso Aquí en esta caja Vamos a encontrar esta losa Y entonces ya tenemos Dos de las cinco losas Que necesitamos La tercer losa amigos Era aquí lo que les decía Que esta va a ser Parte de la misión O gran parte de la misión Si siguieron la guía Que es creo que la tercera parte Para poder desbloquear esta zona Van a poder ya entrar sin ningún problema Y la otra parte Como les había mencionado antes Pues bueno yo ya lo hice en el video De desbloquear el dominio Que está acá abajo Como llegar a él Y todo ese tipo de cosillas Entonces listo Va a estar en la descripción de este video Y va a estar al final del video También lo que se les haga más sencillo Según estuve investigando No sé que tan cierto sea El acertijo que está acá Por eso que casi no hay videos al respecto Es aleatorio Y les puede salir a cada uno como esté Yo simplemente les di algunas instrucciones En ese video De que pueden hacer Cuando lleguen a cierto punto de movimientos Pero aquí a muchos se pueden desesperar Va a poder desbloquearlo Y llegar a la parte que están viendo aquí Generalmente aquí La primera vez que pasen Debería estar lleno de agua Pero como vayan desbloqueando el dominio Y todas las demás cosas Que es por acá El agua se baja Por eso es que yo ya lo tengo así Y en ese otro video Que les mencionaba Van a ver como Aquí enfrente Resuelvo el pulso que está ahí Abrimos un cofre Que es el que también está viendo por acá Y la tercera placa Va a estar justamente aquí Por eso les digo que Si ustedes ya estuvieron investigando Y demás Posiblemente la encontraron La cuarta placa También se encuentra Dentro de esta zona Entonces no nos tenemos Que ir a otro lado Simplemente hay que llegar A este punto Que también pueden usar El viaje rápido Solo por si alguien Quiere hacerlo como yo Pues adelante Pero con el viaje rápido No sé Luego por los tiempos de carga Creo que va a depender De en qué modo estén jugando Puede ser que les convenga O puede ser que no les convenga Entonces van a ver Que aquí está este punto Y también Ahí enfrente hay un cofre Antes de pelear Contra el samurai Que está ahí para vencerlo En este barco Que está medio destruido Van a encontrar La cuarta placa Ahora la última placa Tenemos que regresar Y decirle Mira ya encontramos Cuatro plecas Y entonces Él nos va a decir Que la última Debería estar por la zona Que ahorita les voy a mostrar Pero primero tienen Que buscar esto Porque si no lo activan Entonces no van a encontrar Ni la tierrita Que vamos a ver En esa zona Ni un enemigo Que está en esa zona Hay que tanto buscar En la tierra Como vencer al enemigo Para vencerlo Pero bueno De aquí Esto nada más Es platicar Que yo les vaya diciendo Que hacer para esta última placa En ciencia La misión es Medio corta Unas cuantas batallas Por aquí Por acá La última parte Es donde es como Que la batalla Más pesada Para que se pongan Un buen equipo Porque puede ser Que a algunos No a todos Obviamente Pero a algunos Les pueda costar Un poquitín de trabajo Pero bueno Nos vamos a ir a esta zona Para ya encontrar Para encontrar la quinta pleca Como se los había mencionado Y nos vamos a dejar Venir por este lugar De todas maneras Tenemos el punto Que puse Que es como Quieren intersección Entre estos dos puntillos Nos dejamos caer Solo va a haber un enemigo Acá Pero si estos Quieren No lo ataquen Inmediatamente Solo son Tres o cuatro Pedazos de tierra Y estuvo uno Aquí está El segundo Aquí está el tercero Y aquí está el cuarto Y a Paimon nos dice Que tenemos que pelear Con el men Que está aquí enfrente Para así ya terminar De conseguir la última Si no Me falla De todas maneras Es una batalla Es extremadamente fácil Hecho esto Regresaremos Al punto En donde iniciamos Esta misión O sea En el punto Que yo les puse En el mapa Que va a ser Por acá Y cuando vayamos A buscar A este men Va a resultar Que ya no va a estar aquí Porque lo vuelven A capturar Entonces tenemos que Ir otra vez A rescatarlo Nada más que esta vez Ya no tenemos que buscar Ninguna llave Entonces simplemente Vamos a pasar Bueno ahí Hice un teleport Pero vamos a ir Acá enfrente Y en vez de irnos A la parte de acá arriba Incluso van a respawn No hay enemigos Si ya los habían vencido Que fue lo que también A mi me sucedió Y en la parte de acá abajo Primero vamos a hablar Con estos dos Que están acá Una vez que tenemos De hablar con ellos Vamos a tener Una batalla Que se divide Como en tres partes Entonces más o menos Ténganlo en mente Para en que momento Tiran las ultis Vienen muchos enemigos Pueden recargar También muchas veces Las ultis Otra batalla Que como les había mencionado No creo que sea muy difícil Para la gran mayoría Pero que tienen que tomar En cuenta eso Porque luego Hay enemigos Medio que se esconden Algunos que van a estar Arriba de algunas Tarimas como esta Y una vez que Pensamos como que Esas tres oleadas Por completo Si hay alguno Que se lo esté escondiendo Búsquelo bien Porque si no No puede ser Consiguiremos La llave Que ahorita Va a aparecer por aquí Aquí está Y esa llave La vamos a utilizar Aquí al ladito De nosotros Está inmediatamente Aquí enfrente De hecho creo que Está enfrente de nosotros Nos dejamos caer Y ahora vamos a poner Las losas Que fuimos consiguiendo Este tipo de mecanismos Si hay pulls Afortunadamente No son Muy complicados Pero Primero pongan las losas Por ejemplo Ahí puse la primera Como pueden ver Todavía no se activa Porque hay que poner Esta de acá Esta de acá Ya son tres Aquí está la cuarta Y bueno Ya se pusieron todas Entonces ya simplemente Me vengo desde este punto Y empiezo a hacer esto Una vez que ya Lo conseguimos Vamos a ver Esta otra escena Aquí Es un cofre Como se dieron cuenta Común y corriente No se esperen así Como que la gran cosa Es decir Oh Dios mío Ahí está el cofre Que estábamos buscando Gracias Peter No Es un cofre Común y corriente Pero después de esto Viajaremos a otro punto Ya ese otro punto Es el último punto Que necesitamos Para que ya nos den La receta de la espada Y ustedes ya van a poder Hacer la espada Cuando tengan los materiales Y quieran hacerla Cuando vean que algún personaje Le vaya muy bien De repente hay espadas Free to play Que no pelamos mucho Y de repente sale un personaje Que decimos Ah mira Este personaje Resulta que si no Le vas a tirar Al gacha de las armas Pues esta arma Es su top 3 Entonces Llega a suceder Como le pasó a Kazuha Y bueno Volvemos también A este punto En donde estaba el pozo Vamos a hablar con ellos De hecho se activa La escena solos La escena tendrá Su propia conversación Que ahorita van a ver Y cuando terminemos La conversación Entonces nos darán Con unas protogemas Lo cual también creo que Muchos de ustedes Lo van a agradecer Hacer todas estas misiones Ayuda bastante amigos Sobre todo si van a tirar Por Val Porque Entre estar haciendo Los eléctrocus En estar haciendo Misiones principales Legendarias Este tipo de misiones Secundarias Que de repente Te dan 40 60 gemas Como fue esta Como si fuera Una misión legendaria Aunque parecía Común y corriente Pero miren 60 gemas El mismo nivel Que una legendaria Pues está bastante bien De aquí ya simplemente Me vengo al menú Le pongo que se active La receta Para que ya esté activa Y de aquí me voy Ya a cualquier parte De la forja Que ahorita estoy En una de Inazoma Y ya estará El arma Espero haberlos ayudado Si fue así Ya saben que Ese pequeño like A mi me ayuda Un montonazo Para que más personas Encuentren este contenido Yo sepa que ustedes Lo quieren Gracias por escribir Sin importar Que tan viejo es este video Siempre los estoy leyendo Youtube me llegan Las notificaciones Y me gusta saber Si les ayude De alguna forma Gracias amigo Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En cualquier otro video En el canal Que tenga de Genshin Impact O cualquier otra guía Que esté bien Y hasta la próxima